Música Cuidame bien, que lo mío es serio Que lo vistes, a mí lo apuesta feliz Voy a fumar, mientras te espero Voy a agarrar, mientras se lo drops Juan a viola, Juan alovende Z Edenario Juan a Agricultura Juan a viola, Juan a holdende Voy a escribir, con tu vestal open Voy a escribir, con tu vestal open Voy a soñar, con tu cara all ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!